No hay una, digamos no hay un criterio muy uniforme dado que el problema no solamente en el estado de Aguascalientes sino en muchos de los estados del país, es que va a significar para el erario de los estados una erogación muy importante de recursos que en muchos casos no se tienen. Estamos haciendo gestiones con la federación, no nomás el estado de Aguascalientes, muchos estados. No lo han implementado porque sencillamente no tenemos el recurso.